... Dos jóvenes talentos con carreras en el extranjero darán vida al concierto de canto y piano que se desarrollará en el Teatro Vera de Corrientes el miércoles 22 de agosto a las 21.30. Se trata del correntino Manuel Núñez Camelino, tenor con una sólida carrera en Europa, especialmente en Francia, donde reside desde hace 12 años, y el concertista de piano de origen ruso Ilia Ramlap, egresado del Conservatorio Tchaikovsky de Moscú y que actualmente reside en Suiza. El valor de la entrada es de 250 pesos y puede adquirirla en la boletería del Teatro de martes a sábado de 17 a 21 horas o bien en Land Travel Turismo, Mendoza 1196, en horario comercial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!